Si estás aburrido de los mismos colores y los mismos fondos de pantalla, nosotros en Windows 11 podemos descargar temas directamente desde la tienda de Windows. Vámonos a la parte de configuración, nos vamos a ir a personalización y aquí nosotros podemos cambiar los temas que tenemos de Windows 11, por ejemplo este tema, y vemos que nos cambia también lo que es el fondo. Aunque también podemos descargar otros temas, vamos aquí a la parte de temas y vamos a irnos a examinar más temas. Vamos a poder descargar directamente desde la tienda de Windows y aquí vamos a tener una gran cantidad de temas que podemos nosotros instalar. Por ejemplo, te gusta Gear 5, vamos a poder obtenerlo y vamos a poder instalar lo que viene siendo este fondo y este tema de este videojuego que es muy bueno y que podemos tenerlo directamente en nuestro Windows 11. Una vez descargado lo abrimos, vemos que se nos abre aquí en la configuración y nosotros vamos a poder tener el tema de lo que viene siendo Gear 5 directamente instalado en nuestro tema de Windows 11.